Hola amigos, este lunes tendremos un capítulo de infarto en la reina del Flow 2. Jamie va a rescatar a su hijo Eric, pero vemos que los zampones de Titano la están apuntando. Sin embargo, Titano quiere matarla con sus propias manos y cuando ella intenta soltar a Eric, Titano sale de su escondite e intenta disparar a la reina. Pero vemos que llega Charlie quien le grita que le mate a él y abre los brazos para sacrificarse por su familia. Se escucha un disparo y vemos que Eric grita desesperado. Y tú dinos, ¿crees que Titano haya disparado a Charlie? ¿O será Botero quien disparó a Titano? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones para que puedas ver los videos que publico.